La situación fue bastante complicada, imaginate que tú vengas conduciendo y que te agredan ya de entrada, es casi que imposible salir de esa situación. César se recupera favorablemente, gracias a Dios lo tenemos entre nosotros porque la situación fue bastante complicada y bueno, ahora esperando los resultados médicos creo que entre hoy y mañana ya lo vamos a tener, gracias a Dios que está fuera de peligro.